El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, se refirió sobre dinamizar al río en cuanto al turismo, a la creación del Centro Histórico de la Ciudad y el Parque Agroturístico, que unirá a las rondas del sur y de la margen izquierda. El río se va a dinamizar mucho y además la ronda va a seguir fortaleciéndose en esa zona del centro, donde también el próximo año comenzaremos en un proceso de recuperación del centro histórico de la ciudad. También un proyecto muy importante que está en diseño, que ya hemos venido trabajando todo este año con el viceministro, donde nos está apoyando muchísimo también el representante David Barguil, y es para trabajar en el Parque Agroturístico de Montería sobre el eje del río. O sea que la zona de la ronda sur y ronda margen izquierda debe ir convirtiéndose en un parque agroturístico donde el río sea el protagonista y pues las atracciones deben estar ahí. En el marco del vigésimo cuarto encuentro de autoridades regionales del turismo, también se mencionó la creación del muelle para el río Sinú, el cual estaría ubicado entre calles 33 y 35 con avenida primera, esto para el año 2013. El muelle estaría ubicado en la zona entre la 33 y la 35 con avenida primera. Se están terminando unos estudios de batimetrías del río, de los niveles de esas subidas y bajadas de las zonas donde no hay playa, para definir exactamente el sitio, pero ya hemos escogido ahí un tramo importante entre la 33 y 35 con la avenida primera. El alcalde además tocó el tema de la recuperación del conocido sector de pueblo pescado en la avenida primera, para lo cual se reubicarán a las personas que en la actualidad tienen sus negocios en el lugar, para convertir a este en una atracción turística. Pero, como hemos venido trabajando y siendo el año entrante, comenzaremos un proceso ya de trabajo y de reubicación de toda esa zona de los vendedores de pescado que están ahí, que están en la muralla más hermosa que tiene Montería, esa muralla de piedra donde llegaban esas grandes embarcaciones de hace muchos años y que vamos a recuperarla precisamente para esto que estamos aquí en este evento hoy, es convertir a Montería en una ciudad turística. ¡Gracias!